Good morning, ya llegamos, feliz inicio de semana y comenzamos el mes viajando. Hola mi vida, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va, gordo? Hola, maure. Este es el carro que nos renté, nos dieron, madre mía. Rentamos un carro en el aeropuerto y vean lo que nos dieron. Toma el mapa. Voy a mostrarles el carro. Todavía es visible, dijo el señor. Si cuando nos lo dijo yo creí que estaba bromeando. A ver, toma el mapa. Mira, miren, este es el carro que nos rentaron. Ahí te va. Este carrito chiquitito. ¿Cómo cuánto mide? Un frijolito. A ver cómo nos va. Pues ya llegamos tan temprano como las 8 de la mañana en Punto. Y que comience la aventura. Está haciendo un poco de frío por estos lados. A ver cómo nos va. ¿Cómo te sientes, baby, el día de hoy? Muy bien. A pesar de todo, le duele el oído por el avión. Ay, pues sí. Comenzamos muy temprano y nos despertamos a las 2 y media. Y ya, llegamos a nuestro destino, el número 1. Ahora nos vamos al centro de la ciudad para mostrarles y a ver si adivinen en dónde estamos. Camillones. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Y el que es intolerante a la lactosa aquí le da el tamaja ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, cuando llegué aquí, ahora estoy 76 años. Y estoy muy feliz. Me da un donación para este pueblo. En mi ciudad, aquí en Vietnam. Muy feliz, gracias a todos. Ahora, acaso, ahora. Y ahora, acaso, ahora. 1, 2, 3, ahora. Wow, what happened there? What did he do? Oh, you were cheating. Bravo. I'm pretty happy. I'm so pretty happy. No, 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 no. 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 Hola chiquirrines, buenas tardes. ¿Cómo va la vida? Yo disfrutando con el que eres nada y con su amiga la alemana. Aquí van adelante. La verdad que no hemos recorrido mucho, ellos se la han pasado platicando un montón y yo atrás de ellos de, ¿cómo se dice? de chaperón. Pero aquí andamos en el centro de, a ver si adivinen la ciudad. No les voy a decir en dónde ando, pero ustedes ya pudieron ver muchísimos edificios que les han mostrado y seguramente lo van a descubrir. Y si no, pues ya mañana les contaré en esta ciudad en la que estuve, ¿cuál fue? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir caminando. Ahorita les muestro a la... Ahí va el peor es nada y esta es su amiga la alemana. Esa es la hija de la amiga y esa señora es amiga de la amiga de Luis. ¡Gracias! 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 Finalmente llegamos a nuestro destino, al hotel, a dormir y descansar, después de todo el día de estar con nuestra amiga alemana. ¿Se acuerdan que Luis nos dijo en el otro video, hay un par de horas con mi amiga, 12 horas con la amiga aquí, no me lo dejó en ningún momento solo. Y yo lo estaba escuchando, o sea, ellos se separaban a hablar solitos y decían, oh, cuando estábamos dating, y yo, jajaja, que éramos novios. Y Luis me lo negó, ella lo platicaba con él, y yo, ay, me reía la sangre. No, 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 ella estaba enamorada de mí. ¿Quién no? ¿Quién no? Así que casi no grabé realmente en esta ciudad, no les he dicho en cuál ciudad, a ver si ellos se adivinan, no les voy a decir hasta mañana. Pero todas las caminamos, no nos, o sea, no grabé nada. No dormimos. Yo por descortés, yo no me separaba, pero yo me hubiera ido. Por cortés, por cortés, por cortés, sí, o lo que sea. Y no hemos dormido, o sea, nos despertamos a las 2 de la mañana para llegar al aeropuerto, llegar acá. Nos acostamos a las 2, andamos a las 2. Nos acostamos a la medianoche y nos despertamos a las 2 de la mañana. Por eso de verdad traigo cara de fundillo. Y vamos al hotel, son como las 7 y media, al hotel, mandaré a Luis que vaya a conseguir algo de cenar. Mandaré a Luis. Bueno, traiga a la cama y a dormir, porque mañana es un día de aventura. Ahora sí para Miguel solitos. Vamos a hacer check-in al hotel. Llegamos a nuestra suite matrimonial. Me gusta el cuarto. Está súper cool. De madera y todo. Déjenme les doy el tour. Luis va al baño porque ya le urge. ¡Ya le urge! Ay, déjame mostrar el baño, Luis. Ya le urge. Vean, les voy a mostrar cómo se ve acá la recámara. Me gusta, ¿eh? El espejito no puede faltar, por ejemplo. Por supuesto. ¡Hola! Luego tenemos una cafetera aquí. Que esta no me gusta tanto, pero para las urgencias está súper bien. La televisor. Me gusta, me gusta, me gusta. Para una noche nada más que vamos a estar aquí, porque ya nos vamos. Está la ventanota. La cama está impresionante. Me gusta esta pared también. Y aquí donde estamos es una reserva de una tribu de indios acá en Estados Unidos. Aquí en Califé. No les guste de dónde estoy, a ver si adivinan. Y como pueden ver, tienen esta sábana con esos acabados. ¿Se fijan? Así muy tribalera. Está súper cool. Me gusta. Los chocolatitos en la cámara pueden faltar. Y pues sí. Esto es. Y esa es la vista que tenemos. Vamos a abrir la ventana. ¡Dame! Ahí está. Y como pueden ver. Fíjense. Súper verde. El paro y el estacionamiento. Es la vista que nos tocó. Y allá hay un casino. Creo que es un casino. No estoy seguro. Y pues sí. Esto es como estamos. El día de hoy. ¿Cómo estás gordito, osito de gomita de máscara? ¿Cómo te sientes después de haber visto a tu amiga de tal? ¿Después de cuántos? ¿Veinticuantos años? Veinte años. ¿De veinte años? ¿Se ve igual? Bueno. Veinte años. Estás más viejo. No, no. ¿Es como le imaginabas? ¿O ya la había visto? No, no, no. Me la he imaginado. Es igual, idéntica. Y ella te llegó a encontrar. Ella te encontró a ti. Ella me encontró a mí. O sea, yo estaba observando a la multitud de gente. Pero ella me veía. Fue como algo telenovela. A mí me hubiera gustado filmarlo. Estaban cruzados a la calle de una en el otro. Y mire que se soltó. Se le pintó una sonrisa a la mujer en la boca. Y abrió los brazos y cruzó la calle. Así como, o sea, súper romántico. Y luego le abrazados como por, no sé, algunos. 30 segundos, 40 segundos. Y no se soltaban. Y aquella beso y beso en la mejilla. Man, 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 man. Pobre de Luisito. Casi me lo hacían terizas. Yo también, baby. ¿Tú también? Sí. Ay, qué bonito. Ella es fast. ¿A qué se dedica Helen? Helen es psicóloga. Oh, psicóloga. Sí, psicóloga. No psiquiatra, porque me parece que no hay que se especializarse en ese campo. Pero trata con muchos pacientes con problemas de todo tipo. Ansiedad, obsesión, depresión. Se ve una mujer muy calmada, muy centrada. Sí, es muy centrada. Helen es muy centrada. O sea, es... ¿No es la típica alemana? No, porque he viajado por todo el mundo y duró un año aquí en Estados Unidos. Entonces tiene una perspectiva un poquito más amplia. ¿Y su niña no habla inglés? ¿Cuántos años eres la niña? Ah, 13 años. ¿O 13 años? ¿No habla inglés? No, te hablo muy poco inglés. ¿Hélen en dónde aprendió el inglés? ¿Por qué se duró en...? Estudió aquí, bueno, estuve aquí en Estados Unidos. Aquí duró un año. Me parece que fue en high school aquí en Estados Unidos. ¿Todo los cuatro años? No, no, no. Un año, un año. Fue un exchange. ¿Y con eso aprendió? Sí, pero también, o sea... No sé por qué la niña no hable inglés, porque en Alemania, el típico alemán te habla al menos dos o tres lenguajes. Entonces no sé si la niña no se sienta cómoda, ¿te entiende? No, pero sí hablo unas pocas, ¿no? Sí, sí, te entiende, pero tienes que hablar despacio. Es también tímida. Es chiviada la chiquilla. El papá es turco, ¿no? No, el padre es iranés, alemán. Pero la niña tiene unas facciones muy bonitas. Sejona, los ojos grandes, cafés claros. Es... Es... El abuelo es el... Es el abuelo iranés. El padre es mitad alemán, mitad iranés. Pero él tiene muchas facciones iraníes. Y la madre es... Es alemán, alemán, rubia, ojos verdes. Tiene verdes azules. Sí, sí, sí. O sea... Pues sí, me dio mucho gusto que hayas encontrado a tu amiga, pero ay, qué bien. No, sí, es cansado también para ella, o sea, con la niña y con... Con la otra amiga. Con la amiga, o sea... Y caminando, dando vueltas y vueltas al mismo lugar y yo ahí. Y nosotros con dos horas de alrededor. Nomás dos horas dormido. O sea, como que ya... De dormir, estamos cansados, pero... Pero ya mañana les juro que ya mañana en la próxima ciudad que vamos mañana por el tour ya voy a grabar más. Ya mañana sí estamos solitos. Con que no resulte que sale Susana por allá donde vamos. Porque les salen amiguitas en cualquier lugar. No, nada más tenía amigas en Alemania y en Francia. ¿Cómo se llama la francesa? Ah, es privado eso. Karim Trouven. ¿Ah? Karim Trouven. ¿Karim Trouven? Ajá. ¿Sueron amigas, amigos, amigas con beneficios? Eran amigas con beneficios. Ellas me querían más de lo que las quería ellas. ¿Qué les daba? ¿Les cocinabas? ¿Qué les daba? Mis encantos masculinos. ¿Qué les daba? Ya ves, es privado eso. ¿Pero antes estabas de gordito? ¿Quién yo? No. A mis veintitantos yo estaba en forma. ¿Ahorita estás en buena forma? Yo tenía mis encantos masculinos. ¿Ahorita también los tienes? Por supuesto. Ay, bebé. Callena vieja hace buen caldo. Total, total, total. Ahorita vamos a una farmacia, un safe, un target, una Walmart, lo que sea. Porque no trajimos pasta de dientes, no trajimos champú. El hotel tiene buenos champús. No trajimos nada de higiene personal. No trajimos calzones, no trajimos calcetines. Exactamente. Venimos encuerados. Sí, no. Pues sí. Ay, ay, ay. Pues bueno. Y te vamos a conseguir algo para cenar. Oh, Dios. ¿Cenar? Sí. Yo tengo nueces ahí en el hotel. Nueces, no manches. Nueces, no. Nueces. Vamos a cenar. Oye, no te mueves a pasar la salida. ¿Esta es esta vez? No sé, no sé. Ay, ya. ¿Era la 172? 172 es cerca de la llave de casa. 172. Si por hambre no vas a sufrir, el sándwich de Luis le mide un pie de largo, pollo. Ay, chiquito. Y aquí está tu pepinillo. Y ese es el mío con pechuguita de pavo. Más saludable que el de Luis. Está enorme. Vamos a ir como una vaca. Comemos y a dormir. Ay, sí. De la mitad para atrás. Ya nos vamos a dormir. Estamos mirando a Donald Trump dando algunas declaraciones de noticias. Fox es un poco, ¿qué? ¿Amarillista? No, es right wing. ¿Cómo traduces eso? Ultra derecha. Pues sí, Fox es ultra derecha. Pues es lo que estamos viendo ahora. Es un poco tarde. Te cuéntame, creo de la patada. ¿Quién, baby? Hannity, de la estupida. Baby, deja de ver eso para que duermas a gusto. Ya nos vamos a dormir. Nos despertamos a las dos de la mañana. Ya son las diez y media de la noche. Hace sueño. Y nos vamos a levantar a las seis. Así que ya. No puedo más. Nos vemos mañana. Sueño bonito. Adiós. Despídete, gordo. Buen noche. Dale su besito. Buena noche. Buen 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 noche. Gracias por ver el video